Buenos días, en este lindo sabadito, mire, le acabo de dar la mordida a la dona Mi esposo me trajo un cafecito, hoy no trabajó mi esposo, anda poniendo aquí su herramienta Porque vamos a empezar con los gabinetes de la lavandería Ya saben que el proceso de la lavandería, el proyecto está firme Entonces, hoy agarró el día para avanzarle Y me trajo un rico cafecito del Quick Trip y un rico pan Miren esta dona que la acabo, ya saben que yo soy una hormiga para el dulce Le anda poniendo su herramienta Así que bonito sabadito, pásensela muy bien, échenle muchas ganas Vamos a sonreírle a la vida y pues avanzarle a esto de la lavandería Hermosas, ustedes saben que urge, urge la lavandería Pero bueno, gracias a mi esposo que pues me echa la mano Hola mi amor ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien, terminaste Sí, ando, no les había grabado porque ando mala de las alergias Oye Gossi, ¿cómo andas? ¿Al millón o al cien? Al milloncito ya saben ¿Por qué al cien? Anda cualquiera ¡Vámonos! Así que ya está bajando su herramienta para hacer todos los diseños Bueno, el diseño de los gabinetes y todo Y pues ahí van a ver ustedes el, el cómo se llama el progreso de cómo vamos avanzando Y pues hay cositas que les explica mi esposo por si quieren hacer algún trabajo en sus casas Lo puedan hacer Así que feliz sabaditos Mi Pepe el toro Ay, su chorreada Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso No se chifla como el Pepe el toro No ¿Cómo le hace? No, ¿cómo? Perro, que le estoy hablando al perro Aquí anda calando mi esposo su herramienta para darle duro Duro y macizo Dice que va a necesitar comprar otro ¿Cómo se le llama ese Goss? Cerrucho 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 Un cerrucho de mesa ¿Por qué Goss? No, es que está bueno aquí Es que también a diario, a diario, a diario ¿Y aquel también es otro cerrucho? Sí, pero aquí el tan nuevo lo puedo... No tiene mucho que limpiar Vamos a cambiar navajas porque ya hace falta Oh, esa la tienes que... Por eso se la vas a quitar Sí ¿Y cómo sientes que ya no? Y mira, ahí sí se le ven los dientíos ahí como... Está bien Qué malo ya Sí Así que dice mi esposo que le va a cambiar este... El disquito ese de... ¿Cómo les llamas tú? Los blades Ah, blades Como navajas, ¿vea? Ajá Y sí, fíjense, miren, ya se ve como gastado los dientitos Miren Por eso entonces No, ya traes de todos ¿Para dos? ¿Eh? Cualquiera Para este Y para los otros chiquilines Ahí fue su Ya trae... Anda bien listo el chaparro Un huevo 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 ¿Traes dos de la misma? ¿Y entonces no traes del chiquito? Sí Ah, ok ¿Y luego es difícil ponerlo? No Uy, pero qué cosas, ¿verdad? Esto es un peligro si te llega a agarrar un dedo, ¿verdad? Te corta todo Hace mucho tiempo, ¿no te acuerdas? Me moché un pasito de dedo Y ya salió Ya salió Ese Gus no le tiene miedo a nada, ¿verdad? No, hombre, van acá los gabinetes bien perros como el Gus Porque el Gus es bien, ¿cómo? Bien perrón, ¿verdad Gus? Perrísimo ¿Eh? Perrísimo Perrísimo No No, sí es diferencia al nuevo al viejo Miren Los dientitos estos, a ver el nuevo No, pues sí, qué diferencia Mira Mi amor, estaba preguntando a una seguidora ahí que qué ¿Qué le podías recomendar para una pared que estaba húmeda? Porque ya no le eché agua ¡Hombre, Gus! ¿Qué Gus? Pues es que depende de dónde es Si es aquí hay cosas diferentes Si es en México hay cosas diferentes Ah, ok Pero hay muchas cosas Busca, al rato buscas algo y le ve No, mira, como No sé si sepan las Oh my God Las piletas de agua de México Esas les ponen puro cemento por adentro Y lo alizan bien liso con la pura mano Pero puro cemento Y ese no, deja que tire el agua Y eso va a jalar para ese Eso yo lo hice aquí también O sea que le pongan como tipo cemento Puro cemento En la humedad Bien finito ¿Para qué es? Bien liso y jala eso Sí Ahí está Le voy a mandar el vino Ay, pinchegos, no se crea Algo sea en lo que les pueda ayudar Si eso jala para la humedad O el chapopote Si no es mucho el chapopote también jala Sí Sí Pero el chapopote mancha Y si es para una pared Pero si no se va a abrir la pared Si no se ve o algo Y jala el chapopote Pero más el cemento Pero más el cemento Ahí está para la personita que preguntó Mi hermosa seguidora Ahí está un consejito De su humilde Este Amigo Ya está la calabaza Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tiene todo cortado aquí para empezar a hacer los gabinetes Miren ya cortó según la medida que van ahí en la lavandería Así que ya tiene todo cortado y ahorita pues empezar a armar Disculpen aquí tenemos un despapalle Pero ustedes saben cuando se trabaja pues se hace mucho reguero Pero bueno ya después tocará limpiar Así que miren bien ¡Gracias! 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 Terminamos los dos cansados Bueno ya saben que todo lo pesado es mi esposo Pero pues yo cualquier cosita que le pueda ayudar A recoger la madera, a recoger pues las basuras y todo eso Y pues sí hermosos aquí andamos en este lindo sabadito He andado mala, he andado mala de las alergias Me pegó la alergia con la gripa Y pues ¡Ay no hombre! Me he visto a bien mala Y ahorita hagan de cuenta que nomás Es más, si está fresco pero no mucho Está caloroso y entre fresco Pero como ando gripada y ahorita vamos a comer Y en los restaurantes ¡Uy! Se pone bien frío No sé, ando resfriada Tengo como dos, tres días hermosas con gripa Y así con las alergias Y pues sí hermosas se han dado un poquito mal Hasta todas se me oye la voz Este ronca ¿Y qué creen hermosas? Me le hicieron ojo a mi pelo Volví a ir a la estética Me le hicieron ojo Que se me puso amarillo pollo Todo de arriba Ahorita ya me volví a ir a la estética Me cambiaron la base Porque se puso amarillo Yo no sé qué pasó Si me le haría enojo a mi hermoso pelo O le hice ojo yo De que ¡Ay qué bonito mi pelo! ¡Qué bonito mi pelo! Total fui con mi estilista Le dije ¡Oye qué onda! Si le compré los tratamientos Para que no se ponga amarillo Se los compré a ella ahí en el salón Y me lo puso la flaca Porque lo tienes que poner en seco Como un tinte con una brocha Disculpen el sol ¿Por qué? Para que no se haga amarillo Y me lo puso mi hija y todo Y ni así me quitó la amarillo Dije ¡Oh wow! Tanto que pagué Porque la verdad hermosas Para traer un pelo güero Bueno al menos a mí Yo pago mucho dinero Por mi pelo güero La verdad Y me había encantado Me gustó mucho Y no es de presumir Nomás les estoy diciendo Que me dolió Porque dije tanto que pagué Y lo para que se me haya botado En dos, tres días Era muy rápido Pues total hermosas Este fui con mi estilista Y le dije ¿Sabes qué? Se me puso todo aquí Como amarillo pollo Me cambió la base Me lo matizó Y ayer todavía lo traía más gris Dice mi esposo Que ahorita Ya se me ve más güerito ¿Ve a vos? Sí Más güero Ahora lo traigo así Como un poquito Menos escandaloso Del güero Pero bueno Ojalá que ya Ahorita se me cayó Lo que era la matización Y ya está saliendo El güerito que tenía Pero bueno Ya me gustó el color Y pues sí Es un show hermosas Si quieres andar de güera La verdad Cuesta mucho Mantener un pelo Rubio En trabajo En dinero Y todo Pero pues vale la pena A mí me gusta mucho rubio Y qué creen Ahorita me lo iba Ahorita nomás nos bañamos Terminamos bien cansados Hermosas Nos echamos un baño Y dijo mi esposo Vámonos mi amor Te invito a comer Porque ya traemos hambre Nomás habíamos Este Almorzado Y pues sí hermosas Así que ahorita Vamos aquí a unos mariscos A un cóctel de camarón Pero sí Estoy bien contenta Y bien agradecida Con mi chaparro Porque Este va bien avanzado Ay le digo Si todavía no lo Todavía no lo termine Y ya lo estoy viendo bonito Digo yo Qué bonito Y más con ese sacrificio Con ese amor Con ese empeño Que mi chaparro le pone La verdad Que lo valoro mucho De todo corazón Y le agradezco A mi chaparro Todo lo que hace Por nuestro hogar Que yo digan hermosas Y pues bueno Ya platiqué mucho Ya les eché el show De que el pelo Se botó Se puso color huevo Me le hice ojo Me le hicieron ojo Pero ya cambié Ahí ando Otra vez de güera Ah que show Y me cobraron hermosas Dije pues Como ya pagué mucho Dije voy a decirle Estilista No pues nomás Deja No Si volví a pagar No como la primera vez Ya te vas a pasar Pero si volví a pagar Yo dije Ay no pues mané No pues se te puso amarillo No Si volví a pagar Lamentablemente Este pelo Me salió muy caro Pero bueno Dice mi esposo Ay ve otra vez A que te lo haga No importa No se importa Porque pues lógico Que dos tres días Si se te haga amarillo Y pagar tanto Se importa O sea Y ahorita Como está la situación O sea Se importa Así que bueno Ya gracias a Dios Ya me quedo bonita Ya estoy contenta Estoy agradecida Y pues si Así que aquí anda mi galán Como andas mi amor Que anda mi vida Como andas Muy bien Bendito Dios Andas cansadito No se pena Si pues es que empezando Como quiera Si es pesado Y lo más Mi chaparro Yo me puse a limpiar Y él a guardar la herramienta Yo trataba de pasarle cosas Que tal tu trabajadora A toda madre mía Tu chalana Dile que cuando te Cuando estás cortando la madera Y ya me enseñaste Como aventar la tabla Y todo Ahí van a mirar Ahí van a mirar Como eres el guapa Para ayudarme Dice Gus Que me vaya con él Le digo Ah pero él dice Que para que yo lo acompañe Le digo No Yo mejor te ayude Y dice Pues te voy a pagar Muy bien la hora Le dije No no me interesa Que me pagues la hora El chiste que Ahí va el chicle Todo Me gusta bien Mira cuando quieras Ya sabes Y si Me invita Pero yo con tantas cosas Que tengo que hacer Y que ahora Que tienes ganas Unos camaroncitos No se ahorita Mira unos hostiones De cajoncito Unos hostiones Si te gustan mucho También rico los hostiones Y no se Un coquetel de camarón Algo Pero aquí pues bien merecido Tanta chinga Y pues A salir A distraernos un rato Y a comer Más que nada Que ya se hambre Y si Oye amor Diles que Que es lo que Le avanzaste ahora Oye Ya hice todas las cajas Que llevan ahí Todo lo de los gabinetes Faltan puertas Falta ponerle Las caritas Que llevan enfrente Y las puertas Pero todos los gabinetes Ya están colgados Me falta hacer el show Que quieres mismo Para arriba Oh si Arriba las lavadoras Pero eso ya no es nada Todas las cajas Ya están hechas Y ya están puestas Y ya los hizo Mi chaparro a mano Pieza por pieza Ya donde El mueble Donde va a ir Todo lo de los El jabón Para lavar Y todas las cosas Y lo donde va a ir El zinc Ya todo Ya diseño muy bien Le digo a Gus Que él es carpintero Y arquitecto Porque él a veces Hermosa hace en su trabajo ¿Verdad? Que tienes que leer Unos planos bien grandes Entonces le digo Mira tú eres arquitecto Y eres porque sí Que donde va a ir esto Y donde va a ir lo otro Pero Y este Dicen que hora es El día del carpintero Según va Yo ni sabía Yo ni sabía tampoco Pues felicidades A mi amor Que es el carpintero De amor Ella y el diosito Se llamaba José Carpintero Oh sí Yo soy José Carpintero Yo ni sabía amor ¿Hasta quién nos dijo? No me acuerdo ¿Quién nos dijo? En la posada Sí que el carpintero Se llamaba José Bueno que era José Y era carpintero Y fíjense que el Gus Se llama José Y es carpintero Qué curioso ¿Verdad? Así es amor Pero no Pues gracias a Dios Que me enseñé a hacer Pues la carpintería Pero gracias a Dios También sé hacer otras cosas Le digo Oye Gus ¿Dónde te graduaste Carpintería tú solo? Porque él aprendió todo Oye amor ¿Cómo estaba Estos dos días de mala? Estás bien malito Ni se me oía la voz ¿Verdad? No Parecías el exorcio De por sí tengo la voz No, no Pero no Ya lo bueno Que andas más mejor Me duele mucho Cuando estás malito Pues sí tú también Y deja tú A mí también me duele Cuando mi esposo Está enfermo Y eso que pues Yo me quedo en la casa Y él que se tiene Que ir a trabajar Pero saluda A todos los compas Gus Que te mandan salud Saluda a todos los compas Por ahí Al camarada Este ¿Cómo se llama? El de Monterrey Ah Este Ay pues Antonio Moreira Saluda al compa Antonio Moreira Por pronto Nos vemos por allá Y también al compa José Que es el Wari Gamer Que él también Siempre nos apoya José se llama Sí Y otro señor Que siempre está ahí Miguel Miguel Ay ¿Cómo se llama? Sí es Miguel Que tiene un De la América De la América Ay como Saludos Bueno saludos Ya saben Ya saludos Miguel Miguel Son los que más o menos Vemos Y claro Muchas personas Un día voy a mandar saludos Y señor Fernando Fernando algo También de Monterrey Nos aprendemos No pero saludos A todos A todos en general Un saludo a todos Los seguidores Seguidores de mi esposa Y como siempre Ya saben Gracias por apoyar A mi esposa Y pues aquí estamos Y feliz sabadito Feliz sabadito Para todos Y vámonos A echarnos Una micheladona Ay papá Si tienes ganas De tomarte una michelada Con los mariscos Siempre me gusta La cerveza O la michelada Fíjate Gus Yo siempre he tenido ganas De tomarme una michelada Aquí Pero no sé Se me hace La que tú pides Y se me hace muy fuerte Así como Con la mitad de cerveza Con la mitad de agua Ay no vas a ver a nada No mejor no Porque si me empedo Voy a aparecer las chupitos Ay me dio el sol Miren como brillo Con el sol Me puse en el sol Para brillar Oigan hermosas Que les iba a decir Y si Este saludito Si yo sé que muchas hermosuras Seguidoras mías También aquí No más que No quiero mencionar Los nombres Porque si me pasa una Y no se me vayan a sentir Pero tengo muchas hermosuras Que siempre están ahí Al pie del cañón Y también les voy a mandar Saluditos Así que los voy a anotar Para mandarles Para que no se me vayan A sentir Pero si este Como los seguidores Así que siempre También nos mandan Que se acordó Gus De los nombres Pero si Siempre están ahí Al pie del cañón Apoyándonos y todo Y pues eso es bonito Ay que feo se ven Pérenme Déjenme paso este sol Y ahorita les sigo grabando Se quitó el sol hermosas Y ya vamos llegando aquí Donde nos gustan Los mariscos La reina Este lugar No está así Que ustedes digan No que bonito Que hermoso lugar No pero está rica la comida A veces puedes ir A otros lugares Como más fancy Más elegantes Y luego vas Y pues no está buena la comida Pero bueno Aquí está rico Ojalá que no haya Mucha gente Pero no está el señor No está el señor Aquí habíamos conocido Un señor Este que pedía dinero Y desde cuando Yo le dije Que le íbamos a ayudar ¿Verdad Gus? Si lo ayudábamos Las veces que veníamos Y ya después Ya no lo vimos Le dije que le iba a traer Una despensa Y que le iba a traer Ropa y todo Pero ya después Ya no lo vimos Al señor Ya estaba grande ¿Verdad? Y era de Monterrey Era de Monterrey ¿No? Era de Monterrey Sí, era de Monterrey Ups, está bien lleno A ver qué pedimos A ver qué se nos antoja Ah, pues el bus Quiere opciones Te dio sueño Ahorita te duermo Entre mis brazos Vámonos Ja, 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 ja Y cheque A ver, le gustan las ostiones Y a mí el cóctel Pero no tengo ganas A veces pido Camarones a la plancha Para estos Bueno, ahora quiero un cóctelito Todo eso se va a comer el Gus Pide un cóctel Vuelve a la vida Y con doce ostiones Y yo aquí con una bebida Yo nomás pedí un cóctel De camarón Pero le digo Gus, todas esas Te las vas a comer No voy a dormir Toda la noche Agárrate, madurez Así como quiera Sin ostiones No duermo toda la noche Pero la gripa Que me da Ja, 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 ja Ya me vi alucinado Ya vi un perro Ja, 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 ja Ay, papá Los hijos vuelan Vámonos, papá Ay, güey Y una michelada Para que amarre Vámonos Ay, papá ¿Qué tal? ¿Ustedes están gustando o no? Mira Yo estoy esperando mi Mi orden Pero todavía no la traen Pues su Dios Te ha de ayudar ¿Por qué? Tanta ostión Mmm Mmm ¿Qué tal, sí? Bien rica Se va a parar ¿Qué? Se me va a parar ¿Qué se está a parar? El corazón De tanta pinche Es que Es que Es que Es que ¿Entonces alucinada? No Todo el tiempo vivo alucinada Ay Dime de qué presumes Y te diré Ay, es un dicho No se crean Ya saben cómo somos De mamones Mmm Me llegó mi cóctel De camarón Hermosas Y mi esposo Aún vuelve a la vida Que tiene pulpo Y no sé qué tantas cosas Y nomás que estoy esperando Una cucharada desechable Porque no me gusta ¿Los son enormes Terminando? No Miren ¡Qué pacho! Hombre el gusto Así que Vamos a comer bien rico Provechito Para todas las personas Que van a comer Sus sagrados alimentos En este lindo sabadito